En 1773, los británicos aprobaron una nueva ley para rebajar el precio del té británico importado. Fue un duro golpe para los vendedores americanos del té, cuyos beneficios se resentirían. Los patriotas aprovecharon la oportunidad para iniciar una oleada de protestas organizando motines en Boston, Nueva York y otros puertos. Los hijos de la libertad, los impulsores del motín del té de Boston, se dieron cuenta de que podrían provocar al gobierno británico a tomar medidas severas. Y precisamente ese era el objetivo. Lo que esperaban y lo que lograron era convencer a más americanos de que los oficiales del gobierno británico eran los malos. Más de 100 rebeldes abordaron tres barcos y tiraron por la borda 45 toneladas de té. El complot funcionó y el parlamento británico furioso tomó represalias en Boston. Nuevas leyes arrebataron a los ciudadanos su derecho a elegir a sus propios oficiales. Prohibieron las reuniones en la ciudad a no ser que contaran con la aprobación del gobernador real. Y cerraron la principal entrada de ingresos de Boston, su bahía. Eso significó que todos los comercios tuvieron que cerrar. Y lo que hizo el rey fue estrangular la economía. El objetivo desde el punto de vista de los británicos era enseñar a esos americanos quién era el jefe. Y para ello enviaron 4.000 soldados más a Boston para unirse a los miles de soldados que ya estaban allí, para hacer cumplir las leyes imperiales. Pensadlo un momento. De pronto había 6.000 o 7.000 soldados en una ciudad cuya población rondaba los 14 o 15.000 habitantes. Lo que lograron fue transmitir el mensaje de que se había declarado el estado de sitio. Con esta táctica, los británicos cayeron en la trampa de Joseph Warren y los hijos de la libertad, que querían que los colonos vieran a los británicos como gobernantes extranjeros en lugar de como compatriotas. En menos de un año, lo que había empezado como una disputa por los impuestos se convertiría en una guerra sin cuartel. Gracias por ver el video.